Una fiesta Una fiesta Y una muchacha Dos cuartos Soy tan pobre Me voy a lo más parado Soy tan pobre Me voy a lo más parado Con el vito, vito, vito Con el vito, vito, viva Con el vito, vito, vito Con el vito, vito, viva Cuatro curas se la llevan, se la llevan a enterrar. Cuatro curas se la llevan, se la llevan a enterrar. Se la llevan y es mi suegra, hay la risa que me da. ¡Gracias!